Bien. Bueno, el hospital de niños hay que considerar que está dentro de... También se atiende COVID acá, porque por ahí se habla de algunos hospitales que obviamente tienen una casuística mucho más grande, pero el hospital de niños resuelve los problemas de los niños. Y el hospital de niños es el único hospital de niños que hay, en la parte pública y privada. O sea que todo el mundo que tiene algún problema de salud, niños, adolescentes, tiene que venir acá. Bueno, por suerte estamos bien. Digamos, los niños, el año pasado prácticamente no han sido afectados, pero este año sí. Este año sí estamos viendo, como en general también ustedes están viendo que los niveles de contacto son muy altos en toda la provincia prácticamente. Y bueno, como consecuencia de eso también los niños participan en esto. Hay bastante consulta por esta situación. Y bueno, el hospital ya desde el año pasado estratégicamente se ha dividido, el hospital para atender pacientes con sospecha de COVID y los pacientes normales que solemos tener. Este año sí, como repito, hay una mayor consulta y de diagnóstico positivo por COVID. El sector que tenemos asignado para el paciente COVID que necesita internarse por algún motivo, digamos, por el cual no puede estar ambulatorio, son alrededor de 8 camas aproximadamente, a 10. Y bueno, entonces el paciente que requiere algún tipo de apoyo con oxígeno o alguna otra duda sobre su estado, sobre la evolución de su estado de salud, ingresa allí, bueno, ahí se termina de completar los estudios y después se remite al domicilio. La mayoría de las veces, por suerte, son pacientes que están 24, 48 horas hasta que ya tienen los resultados bien concretos y hasta que también uno pueda indagar sobre el domicilio, sobre cómo está la compuesta de la familia, si, digamos, ese niño puede tener la suficiente atención en la casa, es decir, ya viene una parte social que también es importante. Pacientes, hubo algún paciente que estuvo en terapia intermedia, pero son los menos, o sea que por ahora sí tenemos un aumento de la consulta, pero hasta ahora caso leve a moderado. Doctora, ¿qué atribuye usted este aumento de las consultas, este aumento de los contagios en los niños particularmente, que por ejemplo con la primera ola del COVID no era un sector vulnerabilizado en el contexto que teníamos? Claro, indudablemente que tiene que ver, se ve que ha variado el gen del virus, porque ustedes ven que es más agresivo. Entonces ya abarca, como las personas adultas han sido casi mayoritariamente vacunados, ya tiene cierta protección, entonces empieza a avanzar sobre la gente más joven. Por eso ustedes ven también que hay muertos de gente joven. Entonces el virus avanza sobre el que no tiene protección, porque el virus no, nuestro organismo no lo reconoce todavía, salvo el que está vacunado. Claro. Sí, porque no se cumple tampoco todas las recomendaciones que se dan a tal atasgo del uso del barbijo, pero del barbijo bien puesto, no solamente que le cubra la boca, porque si no, no sirve. Esto de respetar las distancias, tampoco, no se entiende o no sé qué. De juntarse, capaz que uno anda bien protegido, o más o menos protegido en la calle, y después si las personas se juntan y se sacan el barbijo para tomar o comer, estamos en el horno, estamos lo mismo. Claro. Entonces todos esos pequeños detalles, que por ahí parecieran mínimo, pero yo si me junto con cuatro o cinco personas a tomar el té, algo inofensivo, y estamos sentados alrededor de la mesa y todos sin barbijo, y a menos de medio metro, sin metro de distancia, y si hay alguien que está cursando la enfermedad, asintomático, lo va a contagiar a los demás. Claro. Es así, doctor, es así. La verdad que falta todavía, y es raro que todavía falte responsabilidad social después de ya más de un año de pandemia. Doctor, respecto al área de atención que tiene el hospital, al área de COVID particularmente, ¿cuál es la ocupación de este sector en materia de porcentaje y en números? En porcentaje, más o menos la parte que tenemos afinada, ya de internado para COVID, varía, pero puede estar en un 60, un 50%, varía porque hoy puede estar quizás de camas comunes, no estamos hablando de precios intensivos, de uso de respiradores, nada, de camas comunes, pero generalmente se deben estar 24, 48 horas hasta que se completan los estudios y se van a su casa. Claro. Doctor, sí, 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 uno tiene contemplado, porque, digamos, hay que prever que pueda haber cada vez más pacientes que se tengan que internar. Bueno, hay otros sectores que estamos viendo, como toda planificación que se hace anualmente, por caso de enfermedad respiratoria, uno puede avanzar sobre otros sectores en donde no es tan necesaria la internación, por ejemplo, por decirle, no estamos atendiendo o las personas del interior que solicitan turno para algún estudio, que antes sí, bueno, entonces todo eso vamos disminuyendo, todo lo que sea fundamentalmente muy esencial, o alguna cirugía que se pueda diferir, entonces esos lugares los vamos a ir ocupando dado el momento con pacientes COVID. Doctor, respecto a este, a esta movilización del sistema allí de COVID en el hospital, esta variación de porcentajes en materia de ocupación, ¿qué edades se han visto afectadas? ¿Hay un rango etario particular de niños o adolescentes que se han visto afectados por la pandemia? No, hemos visto más niños más jóvenes, primera y segunda infancia. Adolescentes no, la verdad que no hemos visto tanto. Primera y segunda infancia. Doctor, ¿a qué atribuye usted esta falta de responsabilidad? ¿Cree que todavía a los padres les falta concientización? ¿Cree que todavía no se le ha ganado el respeto suficiente al COVID particularmente en los niños por lo que se venía hablando mucho el año pasado por ejemplo? Sí, como siempre en toda esta cuestión siempre va a haber un grupo o grupos así que que descreen otro grupo que de pronto no tienen tolerancia a las normas es decir si le dicen tal cosa hay que hacer yo me mando yo soy libre entonces hay una falta de conciencia de que se puede enfermar que puede enfermar a la familia que puede enfermar a los compañeros del trabajo bueno todo ese tipo de situaciones en esta y en otra hay incluso ahora digamos los muertos se publican pero aún así es como que a mí no me va a tocar o yo no me voy a enfermar era una cosa medio bastante complicada y esto como también al cabo del tiempo porque al principio bueno todo el mundo cumplía todo el mundo tenía como cierto miedo pero al cabo de ya de un año y medio y bueno ya se hacen genuentes a a seguir cumpliendo lo que hay que cumplir porque hasta ahora si bien se ha vacunado un porcentaje importante pero lo más importante protección que tenemos son las medidas estas de de del barbijo digamos de buena calidad bien puesto distanciamiento que hay que cumplir distanciamiento yo creo que es lo que menos se cumple sí doctor la última la última para finalizar tenemos que cumplir con la tanda comercial hace algunos días conversábamos esto con el doctor Daniel Ovejero director de la maternidad provincial hay alguna vacuna dentro del cronograma en los niños durante los primeros meses y años de vida que puedan ser compatibles a la a la pandemia por ejemplo la del neumococo o alguna otra parecida doctor o no digamos hay vacunas que ya venían impuestas en el calendario pero bueno son para la gripe común para el neumococo para el neumococo en pacientes de alto riesgo sí pero no tiene nada que ver con con esta pandemia de ahora esto es muy específico y recién ustedes han visto que están se están investigando inclusive todavía las vacunas algunas que están en fase 3 bueno esta vacuna la que sería lo que nos daría protección para este virus pero no hay no hay otras vacunas que digamos nos pueden beneficiar para